Buenas a todos, soy de los rateros, bienvenidos a mi canal, estamos en Dying Light, capítulo 9, el hoyo, segunda parte, pero tenemos un problema, como grabé, salí y he vuelto a entrar, han respawneado con mis pequeños, vamos a ir cogiendo cosas, inventar, va, voy a ir al stop, ahora vamos a ir a un placer, yo creo que no lo hace, no solo, vamos a ir a un placer, Ah, vamos a acoger un poco de raíz por el suelo. Posterías. Vamos a subir. Todo lo que podamos. Vamos a subir. Vamos a subir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me ha dado, me ha dado, me ha dado mierda! ¡Quieres subir! ¡Suscríbete! 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 Tenemos más cosas, tenemos un calo de mesa ahí ¡Oh! ¡Quién está face! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya le queda poca vida, eh! Necesitamos palos Un palo más, un palo más, lo tenemos, lo tenemos realizado en un momento muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Espera, es por el... Les has ofrecido diversión de calidad a mis hombres Qué pena que haya sido una actuación única Esto solo alargará lo inevitable Pero intenta aprovecharlo cuanto puedas Que no digan que nunca te di nada, Crane ¿Qué es esto? Botiquín Tus habilidades ya no me sorprenden, Crane El Sai sabe elegir a sus agentes Los han pillado Los han pillado Mierda Bajad la plataforma Los han pillado Los han pillado Suelta el arma El caos, Crane Es el verdadero orden de las cosas Y hacer como que no es una estupidez Deja que te lo demuestre Bajam, ¿me recibes? Alto y claro Obliga el archivo Enseguida, señor Y listo Ya está enviado Maníaco Acabas de condenar a miles de personas inocentes Eso es lo que consigues con tu puto caos No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón El Sai planea utilizar el virus como arma No curarlo A ellos solo les interesan los beneficios No las vidas humanas Y al seguir sus reglas y leyes Te has convertido en su marioneta Penoso Tienes un poco de razón Matadlo Oh, le hemos cortado la mano Doctor, es hora de salir de aquí Crane Salva a esta gente No se merece esto Tú, dame esa antorcha Crane El hombre se cauteriza ahí ¿A qué esperas, idiota? ¡Dispárale! Adiós, doctor Vale ¡Vamos, vamos! ¡Y no me ha acabado el ladrillo! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué pareo! ¡ 보세요! ¡Pero aquí está! ¡Oye! ¡Vamos! No, no me ha dado tiempo a subir. Buah, que mal, que mal, vale. Hay que... Hay que correr, eh. Vale, hay que correr. Y esas explosiones me he comido dos explosiones. Hay que las dos. Pero... ¿Qué es lo que explota? Yo subiendo, coño. Subo más rápido. Mierda. Por poco me cogen. Joder. Joder. Mierda. No. 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 Tío, yo tenía tres millones de metralletas y un montón de munición, y me la han robado. Mi metralleta, que era mucho dinero además, que rabia. Por aquí. No, por aquí no era. Vale, pues nos vamos cagando hostias. He encontrado una forma de salir de la arena, y ahora tengo que volver con Brecken cagando leches. Pero Zere, Zere ha muerto. Lo bueno es que dijo que le dio los paquetes de investigación a Jade, antes de que Ryze lo secuestrara. Así que aún hay un rayo de esperanza para conseguir la cura. Conseguiremos la cura, conseguiremos la cura, sí señor, ya veréis. Me arde el estómago. Dios, haz que pare. Ah, la artesina. ¿Me dejas correr o no? ¡Dónde está! Oye, ¿quieres correr? No. No, oh no. Ya. No, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Uh! ¡Duele como a una quemadura! Y no me atacan cuando estoy así. ¡Mi ayuda de mí, eh! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Por favor! ¡Ahora no! Si me pasa esto, me dejan los zombies aquí. Rápido, rápido. Todo lo que está ahí. ¡Qué pesado! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Por favor! Cere... Cere ha muerto. Vamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! ¿Dónde estoy? Te escondí en el muelle. Te persigue en la mitad de los hombres de Raze. No sé qué has hecho, pero están muy cabreados. Tengo que hablar con Jade. Cere le dio los datos. Se los llevó a Kandem. O al menos lo intentó. Kandem nos dijo que los matones de Raze encontraron su laboratorio. Así que lo llenó de mordedores y se atrincheró. Ahora está atrapado. Después falló la conexión y no hemos vuelto a saber nada de él. Iré tras ella. ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada. Un grupo llamado Los Salvadores pasa a la gente a escondidas. Su guarida está en el bar de Nico, en el caldero cerca de la carretera. Su contacto se llama C. ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas. No habrá más. No nos queda tiempo, Crane. Ah, sí. Está bien. No sé si podré arreglarlo, pero lo intentaré como sea. ¿Sabes? La mayoría de hombres en tu situación huirían como cobardes. Me quito el sombrero ante ti. Buena suerte. Gracias. Vámonos. Crane. Aquí tienes tu equipo. Toma. Karim te manda recuerdos. Dale las gracias de mi parte. Oh, yeah. Sí, señor. Biri. Quiero todo. Quiero todos, todos. Todos. Me dámelo todo. Todo, todo es mío. No hay una opción de cojer. Vale. Ahora sí, ahora sí A ver, vender Voy a venderlos Todos Me voy a quedar con uno El hacha, esto Esto se puede ir Los cuchillos me los quedo El joyero lo vendo, la bolsa Esto lo vendo también Esto me lo quedo Vale ¿Y qué tenemos para comprar aquí? Una pistola ahí buena Un arco, oh mi madre Vamos a comprar el arco Y la pistola Y flechas Munición de pistola Vale, pues vamos a comprar Flechas Y la munición de pistola Toda la que podamos Vale, ah ya Bien, 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 bien Ahora Aquí Vamos a inventar aquí El rifle, una pistola, un arco, un hacha Vámonos Cuchillos arrojadizos Y las incendiarias Bueno, vamos a ver Bueno, pues esto aquí Vamos a inventar La pistola La pistola El rifle Vamos a tomar La pistola Sí No, no No Vale, que guay, si señor Vaya escabechina hemos hecho Vale Vámonos Si señor Pues listo Bien, aquí está la mola Y hemos acabado ya el episodio Vamos a acabar el episodio ya Porque Hemos sobrevivido al hoyo Creo que debemos llevar unos 20 minutillos Pero La verdad es que sé que llevamos 15 seguro Pero no No lo activé lo suficientemente rápido Y eso ha hecho que me quede Sin saber Tiempo en sangre Pero yo creo que sí Debemos llevar Bastante tiempo Este para que sea un episodio Bueno Y lo dejamos por aquí Tenemos armas nuevas Ay, me he equivocado Las flechas se recuperan Las flechas se pueden recuperar Uy, que bien Eso me he equivocado Sí señor El arco El arco Tiene algo de caída ¿No? Me parece Podemos tener diferentes tipos de flechas Genial Vale Pues me gusta mucho el arco Pero lo vamos a dejar ya por aquí Evento de la comunidad Ah, teníamos que entregar Unas cosas Bueno, no sé Da igual Vamos a dejarlo por aquí Hemos probado ya Nuestras nuevas armitas Estamos muy contentos Con las nuevas adquisiciones Arco Metralleta, pistola Y un hacha Ahora sí Ahora sí se empieza Ahora me empiezo Ahora sí Tenemos los medios para sobrevivir Muy fuerte Así que ahora sí Sin más dilación Gracias por ver este vídeo Suscribiros Si queréis compartirlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Gracias por ver este vídeo Gracias por ver este vídeo